En estos momentos nos encontramos en el área de servicio de Morrison, la que está anexa al peaje nuevo de Morrison. Así nos recibió en el área de servicio de Morrison Luis Fernando Rodríguez, responsable de operación y mantenimiento de la concesionaria Ruta del Sol. Esta área de servicio está compuesta por cuatro zonas. Las oficinas de la concesionaria para atención de los usuarios, una enfermería, instalaciones de policía de tránsito y transporte y la zona de alimentación y atención a los usuarios, donde encontrarán baterías sanitarias, tanto para damas como para caballeros, y una zona de refresquería y locales comerciales para la comunidad. En el área de servicio se ubican oficinas de la concesionaria Ruta del Sol. En estos momentos nos encontramos en la zona de recepción. Acá a mi mano derecha están las oficinas donde está inspección vial, mantenimiento, pavimentos y recursos humanos, PEO. Y en esta sala está el personal de sostenibilidad y una sala de junta para reuniones que se puedan sostener acá en las instalaciones. También se sitúa una enfermería y una ambulancia lista 24 horas para prestar el servicio a los usuarios de la carretera. Esta es la ambulancia medicalizada con la cual contamos acá para atender los accidentes que se presenten en el sector de la 4513. Como lo pueden ver, esta ambulancia es de última generación, cuenta con todos los medicamentos, con todos los equipos para poder hacer atención inmediata en un momento que se presente cualquier accidente o incidente en la vía. En el área de servicio hay una zona de restaurante. Estos espacios no son una amenaza para el comercio local, al contrario, integran a las personas que antes vendían productos en la carretera. Son personas de la comunidad que están establecidas acá. El área de servicio de Morrison es el modelo para las otras cuatro que se construirán cerca de los peajes de Zambito, Aguas Negras, Lagómez y Pailitas. Estas áreas de servicios están anexas a los peajes que tenemos nosotros a lo largo de los 528 kilómetros. Están contemplados cinco peajes que están funcionando ahora mismo, Aguas Negras, Zambito, Lagómez, Morrison que es donde nos encontramos ahora mismo y Pailitas hacia el norte del corredor. Contractualmente cada uno de estos peajes lleva anexo un área de servicio así como la que estamos mostrando hoy en día. La ruta del Sol Sector 2 ofrece a los usuarios de la nueva vía comodidad y seguridad.